Hola a todos y bienvenidos a otra parte más de Slite 3 Manone Tres Ladrones HD, la parte 16. Y en la parte anterior comenzamos este segundo día en Australia Profunda. Hicimos dos misiones relativamente cortas. Una de ellas fue en la que Murray tenía que salir a dar de comer mineros al cuadrillo de la zona para poder reclutarlo como animal salvaje. Y después nuestro equipo al completo se metió de lleno en el bar de los mineros para ahuyentarles. Vamos, hicimos un rato de limonada, que al final acabamos ganándolo pero con trampa supuestamente, no sé qué, tuvimos que luchar. Y bueno, esa mision sí que estuvo bastante bien, esa sí que me gustó bastante. Ya que un poco por aquí las misiones están volviendo un poco monotras. Pero bueno, esa sí que me gustó la verdad. Y nos queda una, el gancho. Nos queda esta nada más para terminar el plan de misiones y se acaba aquí. Y si es así, pues en la siguiente parte ya iremos a por la operación, vaya, a terminar el nivel. A terminar el episodio. Así que, pues bueno, venga, vamos para allá. Esta última misión consistía en perforar el agua. No me acuerdo muy bien exactamente de qué hay que perforar, pero sé que hay que usar las perforadoras. Así que, bueno, venga, vamos para allá. Ya estamos aquí al lado. ¿Listo para ir a los yacimientos petrolíferos? Debe de ser por esta gruta. Sí, señor. Bentley dijo que habría maquinaria pesada y destrucción. Como a ti te gusta. Sí, sí, sí. Vamos buscando petróleo radioactivo, ¿no? No lo sé, y no logro prestar atención a esas presentaciones. No se lo digas a Bentley. Ni en sueños. Sly, deberás proteger estas centrales mientras Murray hace fluir el petróleo de los seis pozos. Usa este super gancho 10.000 para encargarte de los mineros si aparece. Mueve el gancho con el joystick analógico izquierdo. Recoge y suelta objetos con el botón X. Antes de que te vean, ¿por qué no coges esa piedra y la tiras en el pozo? A ver cómo va esto. A ver, a ver. Vale. Ah, bueno, parece fácil de usar. Parece que se te da bien. Otra característica del modelo 10.000 es la acción de lanzar. Solo hay que recoger un objeto y pulsar el botón círculo para lanzarlo. Puedes lanzar cosas de muchos modos. Venga, tira una de esas piedras contra esa valla eléctrica. Vamos a probar. Y ahora... Vaya, ¿no? Yo me voy cogiendo el tranquillo. Buen disparo. A ver si puedes repetirlo. ¿Repetirlo? Que te quedará a los bordes o darle a la propia valla. Acéptalo. Es un talento innato. Espero que tengas razón, porque los mineros están aquí. Defiende las centrales eléctricas con todo lo que encuentres en el yacimiento. Esta valla eléctrica seguro que es muy útil para librarse de los guardias. Vale, pues venga, defender. Y sí, Murray debe ser de los míos, porque yo tampoco hago mucho caso que llegamos a las presentaciones. Pero bueno, yo es porque estoy controlando la graduación y todo eso, así que a mí me lo perdonáis, vale. A ver, vienen por aquí... ¿Qué pasa si se coge un bote de estos explosivos? ¡Eh, eh, tú, chaval, ¿qué haces? ¡Eh, explosivos al foco! A ver... Y no podré... ¡Ah, vale! Esto es lo que quería hacer yo, ¿ves? Sí, 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 vale. Entonces yo me limito aquí a coger a los tíos, ¿sabes? ¡Eh, eh, tú, ¿qué haces? ¡Hala, para la valla! Me huele más así, la verdad. Es que el otro lo veo como más... ¡Ey! ¿Y ahí? ¡Qué pulento! Incima me he equivocado de botón. A ver, mira, si hago esto... Puedo hacer esto, evidentemente. ¡Ah, no! ¡No vale! ¡No vale! ¡Fuera! 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 ¡Fuera para allá! ¡Todo bien! ¡Hala, para allá! En serio, me huele. Bueno, el braille explosivo me lo voy a guardar para... ...para por si a las moscas... ...por si a las moscas me hace falta para... ...bueno, para lo que sea. Y como la piedra siempre sale ahí... ¡Eh! ¡Fuera! ¡Venga, va, eh! ¡Toma! Llevame al siguiente grupo. Tienes que eliminar a los guardias que quedan antes de irte. ¡Corre, Sly! ¡Dicho y hecho! ¡Fuera, Murray! ¡Largaos antes de que los malos os alcancen! Que toque ir por aquí, ¿no? ¡Vale, Sly! ¡Murray, que ap... ¡Vera, que musculos! ¡Tanto bombeo me ha puesto a tranchos! Vale, creo que no tenía que haber hecho eso. Ya sé que a Murray no le ha hecho daño, pero... ...esos guardias hubiesen venido bien. Si los hubiesen tirado a estos... ¡Mierda! ¿Quieres parar quieto? ¡Hala! ¡Vaya! ¡Joder! Me equivoco siempre de botón macho. ¡Vaya lío! Si fuese a lanzar... ¿Quieres parar quieto? ¡Hala! Pues vayáis y toméis por culo todos. ¡Venga, fuera! ¡Yo también, fuera! Bueno, perdona si estoy callado, ¿vale? Que me concentro bastante, ya sabéis, en este tipo de misiones. Aunque bueno, esta es de las más crudas, pero oye. Yo creo que me has callado de lo que debería. Sí, no es complicado realmente. Tampoco hay un riesgo serio de que me destrocen el botón. Estoy muerto, pero solo falta uno. Solo falta uno y mira lo que me han quitado de vida, nada más. Muy poquito. O sea, poquísimo. Hay que hacerlo con los cuatro potos, me parece. ¡Atrospadito! No es fácil esto, sí. Me vas a deber irnos un poquito. No, burro. ¡Bomba va! ¡Bomba va por ahí! ¡Tú a la playa! En serio, me lo haría poder tirar unos bordes encima de otros. Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer? Creo que tenía que haber dejado hablar a Vendry. Será mejor que te des prisa, Sly. Coge a Murray y andando. Esos guardias no tardarán en atacar el siguiente grupo de centrales eléctricas. Vale, Sly. Murray ya puede irse. Vamos a prender ese petróleo. Sly, coloca un pedernal al final de esa tabla larga. Murray, salta en un extremo para mandar la roca a los pozos de petróleo. Las chispas del impacto prenderán el fuego. ¿Qué es su problema que tengo que hacer aquí? ¡Eh, eh! ¿Qué haces? Creo que tengo que tirar un minero aquí dentro. ¿Qué es parar? Pero, vamos a ver. Coloca... Piedras... Ah, vale. Coloca piedras en la catapulta. Vale, vale. Y la catapulta está en... Aquí, ¿no? Joder. Espérate, espérate. A ver, ¿por qué? Me la están liando estos. ¿Sabes tú cómo la vamos a tener? Bueno, esto sí que la vamos a tener, parece a mí, ¿eh? No me dejan tirar las piedras. A ver. Coloca piedras en la catapulta, tío. O sea, aquí. Vale. Vale, ayuda. ¿Queréis parar vosotros? Pesaos. Vale, una de seis. Espérate, que venga este y coloco otra. Vale, pues una vez pillado podemos proceder. Vale. Bueno, esta partida es más complicadilla, ¿eh? A ver. Esa puntería mía. Joder. Pesao, tío. Dame otra. Joder. Pero dámela antes. Que vienen los mineros a acosarme, tío. A ver. Venga. Venga, burra, ¿eh? ¿Listo? Ahí te va. Igual no hace falta tener tanta puntería. Joder. 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 Desgraciado. Tira para allá. Ahora. Uy, uy, uy. Por los pelos. Vale, ¿ves? No hace falta tener tanta puntería. El burra y crea un proyectil de poder ya me hace. Venga, va. Ahí va otra. No. Mierda. Esa la fallé. Uy, uy, uy. Por los pelos no me la destroza, ¿eh? No. Desgraciado. A ver. Voy a poner otra que si no... Si no, no acabo nunca, tío. Ahí. Joder. Por los mileritos. Vale, creo que desde lejos voy a cogerles más. Pero es que nunca tino, ¿eh? Cuando yo intento cogerlos desde lejos. Que se aumentan rápido los cabrones. Y la última. Ahora a la fase 3. La diferencia de presión creada por las llamas hará salir a la superficie el petróleo con uranio enriquecido de las profundidades. Debemos recoger una pequeña muestra con extremo cuidado. ¡Mírame! ¡Slight! ¡Brillo! En serio, muy realista y muy loco, tío. Bueno, pues a ver ahora. Los mineros no tardarán en largarse. De hecho, si no fuera por la influencia maléfica de la máscara de la Tierra Oscura, ya se habrían ido hace tiempo. Está claro que hay que destruirla. Llegó la hora de la operación choque lunar. Para empezar, el gurú tiene que eliminar el girocóptero. Así tendremos el cielo despejado para la fase 2. Según el folclore aborigen, la máscara de la Tierra Oscura es enemiga jurada del espíritu lunar. Así que, como Murray tiene la forma lunar, lo envolveremos en petróleo llameante y lo haremos pasar por el espíritu. Lo suspenderemos de la grúa. Y seguro que la máscara localiza a su enemigo y viene corriendo. Ahí es cuando atacamos. Murray hará una batida atronadora desde la grúa y aniquilará esa máscara. Tras destruir la máscara y echar a los mineros, el gurú podrá unirse al equipo para la misión de la Cámara de Juge. Bueno, pues ya tenemos operado el plan, la operación grande, el gran golpe, como lo suelo llamar, que tendrá que comenzar lo Sly. Bueno, más bien el gurú, pero vamos, que tendría que ser Sly que salga a iniciar la misión, vaya. Así que, bueno, antes de pasar al golpe, que lo haremos en la siguiente parte, voy a ver si me llega para comprar algo. Parece que sí. Parece que sí, pero solamente por una cosa. ¡Uy, el planador! Botas, cohete. Avanza por el mundo con estas veloces botas. Ataque con giro, ataque con salto. Bueno, me quedo con el planador, que posiblemente me lo manden comprar después, no lo sé. Mira, tengo 500 justas, o sea, sé. Aquí va todo clavao, ¿eh? 300, o sea, no hay nada que sea 25, 50 o algo de eso, no, no. Todo acaba en 00, bueno. Venga, planador para el saco. Mira, todavía me da por comprar la bomba de humo, pero es que entonces ya me quedo a cero, y pues no es plan, ¿vale? Así que, bueno, planeador, un trofeo. Vamos, yo creo que me va a venir bien. No sé si he hecho bien, pero bueno, yo lo he hecho de menos el planador, en serio. Pues nada, ya me voy dispiando en la siguiente parte, operación, como digo siempre, dale a me gusta, dale a mi favoritos, comenta si quieres decir algo, descríbete, yo te espero en la siguiente parte, operación, un choque lunar. Un buen saludo a todos, y hasta la próxima.